Para colocar rollos, con la cubierta frontal abierta, retire la estructura de transferencia de rollo, jalándola hacia arriba. Gire el brazo en la estructura de transferencia de rollo. Coloque los rollos de papel de manera que el papel salga de la parte superior y regrese el brazo a su posición original. Alinee la estructura de transferencia de rollo con los rieles laterales y regrese al dispensador. Para el dispensador Compact Quad de cuatro rollos, repita estos pasos con la estructura de transferencia de rollo en el segundo lado. Se puede tener acceso al segundo rollo únicamente después de que se agota el primero. Los dispensadores verticales de dos rollos y Quad de cuatro rollos Compact de GP Pro. Esto es Confianza en Acción.